Mi nombre es Alondra Milei Ortiz, de la Biblioteca Pública Central del Estado de Chiapas. En estas fiestas de sembrina, quiero viralizar la lectura leyendo el siguiente cuento, El Hombre de Jengibre. Era Navidad y como cada año, la abuelita se puso a ser un hombre de jengibre. Formó la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. Pero cuando iba a meterlo al horno, el Hombre de Jengibre saltó de la bandeja y escapó. La anciana corrió, pero el Hombre de Jengibre fue más rápido que ella. En su huida, se cruzó con un pato que quería comerle. Pero el Hombre de Jengibre se escabulló. Después se encontró un cerdo y un cordero que también querían saborearlo. Huyó de todos ellos, camino al río, donde estaba un zorro muy astuto que le dijo, Soy tu amigo, te ayudaré a cruzar el río. El Hombre de Jengibre se echó encima de la cola sedosa del zorro y éste salió nadando por el río. El zorro le pidió que se echara sobre la espalda de él para que no se mojara. Nunca me alcanzarán, ajajaja, exclamó el Hombre de Jengibre. Y en ese momento, el animal echó atrás la cabeza, tiró al Hombre de Jengibre en el aire y lo dejó caer en su boca. La anciana, que lo vio todo, regresó a casa y decidió hornear un rico pastel de jengibre en su lugar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.